Si despierto y me acuerdo de ti, durmiendo con otra mujer cualquiera Dime corazón, si no es una razón pa' preocuparse y exiliarse a las aceras Si me enciendo cuando escucho tu voz y tan solo una palabra me despista Habiendo ya vendido mi pobre corazón, seguramente Dios me tache de sexista Pensar en ti es un dolor de tripa, es como subsistir en un puto calvario Si pienso en ti, mi vida se me irrita y peca de incoherente la mitad del diccionario Pensar en ti es como una despedida, es como una canción triste y desafinada Pensar en ti es dejar pasar los días que precedan al mes Diez mil semanas Si te espero, aunque no llegues jamás Mientras caigo en un silencio de pasiones Si me enredo con la puta soledad, dime tú dónde estarás Escuchando tus canciones Y despierto una mañana y pienso en ti Mientras duermo al calor de mi compañera Dime corazón, si no es una razón Pa' meter la cabeza bajo tierra Pensar en ti es un dolor de tripa, es como subsistir en un puto calvario Si pienso en ti, mi vida se me irrita y peca de incoherente la mitad del diccionario Pensar en ti es como una despedida, es como una canción triste y desafinada Pensar en ti es dejar pasar los días que precedan al mes Diez mil semanas Pensar en ti es jugar esa partida, que juegan los adictos al infierno Pensar en ti es como una despedida, es como el sed de copas con la luna Si pienso en ti, se infectan mis heridas y se visten de lágrimas Mis dudas